Vamos a preguntarle a nuestro colega, que lo tenemos afortunadamente a través del Skype para poder hablar con él, qué es lo que pasó y cómo está ahora. Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ahí gracias a Dios, bueno, estamos con más tranquilidad ahora, a disposición de la fiscalía nos han puesto una custodia, así que bueno, estamos un poco más tranquilos, ¿no? Hace más o menos tres meses nosotros empezamos a investigar a raíz de un policía con identidad reservada, una convivencia entre lo que denominamos círculo de poder vicioso, ¿no? Un sector de la policía, un sector de lo que es la política que gobierna nuestro pueblo y un sector económico que está ligado al monopolio de Internet y a la nocturnidad, ¿no? Estábamos con mi familia, estábamos, no era de la tarde, no era un café, y llega policía a punta de escopeta abriendo la puerta, se me violó todas las garantías constitucionales, no se me permitió llamar a un abogado, no se me permitió llamar a otro testigo, acá empezaron, fueron directamente al baño, fueron directamente al baño y cuando fueron al baño yo logré agarrar la cámara en un momento y no logro filmarlo. Está filmado, está relatado también por el testigo que se ve ahí con anteojos, que es un hombre del pueblo, que también asestigua que tenía algo. Después la misma policía con identidad reservada, que nos viene relatando las secuencias de, por lo menos, repito, por lo menos ahora sospecha de corrupción, nos ratifica que fue una jugada mala en base a una denuncia falsa. Pero lo más llamativo, el que hace la denuncia, es el que camina pegándome, es un informante o hablando mal y pronto mucho de la policía, es el mismo mazón que utilizaron para agredentable, ¿no?